Una joven mujer fue encontrada estrangulada la mañana de este jueves, en un hotel de la Colonia Ermita, en la Alcaldía de Benito Juárez, Ciudad de México. Presuntamente el cuerpo fue localizado en una de las habitaciones del segundo piso. Puedes leer, violador de niña en Valle de Chalco es su familiar, la mató para que no lo denunciarán fue estrangulada. Autoridades indicaron que la mujer fue hallada estrangulada, sin embargo, paramédicos dijeron que no tenía huellas de violencia. El feminicidio. Se registró en el Hotel Castillo ubicado en Calzada de Tlalpan número 1606, en donde el gerente reportó la existencia. Del cadáver de una mujer de aproximadamente 25 años en uno de los cuartos. Entérate, video, épica, batalla campal entre familias. En Veracruz de Sata Guerra de Memes su acompañante la abandonó. La mujer aparentemente llegó con un sujeto el cual durante la madrugada se fue y dejó a su compañera sin vida. Al lugar arribaron policías preventivos y el agente del ministerio. Público adscrito a la Fiscalía de la Procuraduría en Benito Juárez. ¡Gracias!